Un señor que se hace fotografías con Mercheaiz Purúa, que blanquea a Bildu, pues no parece que esto sea un insulto, ¿no? Esto lo que es, es una enorme traición al juramento, o supongo que promesa, me da igual lo que hiciera este señor, de la Constitución Española y de la Unidad de España. Es un ridículo tan espantoso vender, comprar sus siete votos que le faltan desde la posición de presidente del gobierno en funciones, vendiendo leyes que no le corresponden, donde está en una minoría exigua en el Congreso de tres votos y van todos con él. Todos tienen que ir. En cuanto ya se vayan cuatro se acabó la reunión. Y claro, y además, que es que no tiene a nadie en el Senado, dos tercios del Senado es PP más Vox, que tiene pocos, pero bueno, tiene algunos. En los ayuntamientos de España, pues no tiene casi ninguno. El que le regaló el PP en Barcelona, que es un regalo que puede ser provisional, porque yo no sé, igual lo pide también eso. O sea, no tiene alcaldes, ni Sevilla, ni Madrid, ni Valencia, ni Elche, ni Cartagena, es que no queda nada, nada de nada. Ni Sevilla, ni Málaga, ni Córdoba, nada de nada, de nada, de nada. Entonces este señor es un irresponsable con esta limitación de ejército intentar dar un golpe o golpecillo, porque esto no será ni golpe, porque jurídicamente no va a ningún lado. O sea, haga lo que haga, señor Sánchez, es nula. Es nula la nitida, la nitida. No se admite de ninguna manera nada más que con la mentira permanente de sus acólitos en las cuatro televisiones. Sánchez no sería hoy presidente de gobierno si no se hubiera cruzado en tu vida. No te entra cierto remordimiento. Bueno, le enseñamos un poco, pero bueno, le pusimos de concejal, pero bueno, tampoco es mucha responsabilidad. Lo importante es lo de hoy. Lo hoy categórico es que, porque esto lo conoces tú perfectamente, pues será un chico de Tetuán.